¿Qué tal amigos? Armando Galván de Presión a la Medida con nuestro tercer video de la trilogía llamada Terminación Imprevista de la Modalidad 40. Esta es muy común. Nos subimos a la Rueda de la Fortuna con la Modalidad 40 y empezamos bien felices pagando, topado. Y luego de repente nos empezamos a atorar y nos cuesta trabajo y planeamos cuatro años y nada más llevamos un año y con trabajos llegó el año y medio. En fin, nos atascamos así de plano. No podemos seguir pagando la Modalidad 40. ¿Qué hacer ahí? Primero que nada, pues tenemos que guardar la calma y analizar la situación con mucha serenidad. Tenemos dos opciones. La primera es, dejas de pagar y tienes 12 meses para regresar a recontratar la Modalidad 40 de manera directa pagando los meses atrasados, todos juntos. Entonces, quizá yo deje de pagar, vaya a pedir préstamo, deje mi casa en garantía, que mis hijos me ayuden, que mi familia me ayude, salgo a vender algo, vendo mi carro, vendo un terreno o busco la manera. Y tengo para ello 12 meses. 11 para tener un mes de seguridad. Tengo 11 meses para hacer algo, recuperar terreno y regresar y pagar los meses que me hacían falta. Esa es una alternativa. La otra alternativa es buscar que alguien me financie, pero como ya estás en Modalidad 40, ya solamente el financiamiento te lo pueden otorgar por 12 meses, ya no por más. Porque si te lo dan por más, entonces vas a entrar a una deuda casi casi impagable por los intereses que cobran las financieras. Entonces, te convendría nada más 12 meses y acto seguido pensionarte. Entonces, para esto tienes que tener cuidado de estar dentro de los 60 años para que una vez terminado, una vez que tú no puedas pagar, que solicites un financiamiento con alguien y que ese alguien al mes doceavo venga y pague todo el otro activo, tú te pensiones de inmediato para ya tener tu deuda fija, empezar a pagar ya con la pensión que tú estás logrando. Entonces, hay que tener mucho cuidado para cuadrar las cifras de tal manera que salgamos lo más beneficiados posibles con las menos raspaduras posibles. Esa es para mí la segunda razón. Pero hay una tercera que también puede funcionar, no en todos los casos. Vamos a suponer que tú iniciaste y tienes dos años de pagar Modalidad 40, pero antes de esos dos años ya venías cotizando con un patrón durante cuatro o cinco años seguidos, por lo menos. Entonces, tú lo que puedes hacer es buscar un empleo, forzosamente buscar un empleo. No, no me preguntes X empleo, X solamente atraviesa por lo menos un mes de trabajo. No dures mucho porque también te puede perjudicar en el promedio. Solamente dura un mes, máximo dos. Pero se trata de que saque las cuentas bien con esta fórmula que te voy a decir. Tú cotizas un mes o cotizas dos y ya tienes una nueva baja laboral. Cuenta la fecha de esa baja laboral hacia atrás cinco años. Si en esos cinco años, aunque sea de manera salteada, juntas 52 semanas cotizadas con patrones en el aspecto laboral. Entonces, el hecho de que tú tengas dos meses cotizados con un trabajo te permite, después de esa nueva baja, conservar el derecho de cinco años para la Modalidad 40 nuevamente. De cero y con el topado. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Pedir el financiamiento ahora sí con una financiera. Todo el tiempo que tú quieras. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Soluciones prácticas. ¿Cómo la ves? Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo para que todos salgan de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!